Música No te vuelvas a ver Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Música Sé que nunca fuiste en vida Ni lo has dicho, ni lo he Pero de mi corazón Un pedacito como tienes Tú tienes, tú tienes, tú tienes Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Música ¿Quién es la llave de mi corazón? Yo te quiero, ay, que mi vida Porque si no voy Yo te vuelvo Yo te vuelvo Yo te vuelvo Yo te vuelvo Y yo te vuelvo Yo te vuelvo Yo te vuelvo Música Chau.